Hola, quería hacer este video para explicar el funcionamiento del nuevo correo de WebEthMail y está muy bueno porque justo un caso de uso es cuando detectas que alguien va a ser retado dentro de Product of Humanity y cómo lo contactas, cómo contactas a esta persona si no sabe su correo electrónico. Lo único que tienes que hacer es agarrar su dirección pública y mandarle un correo desde esta interfaz. Vamos a verlo para poder aprender cómo utilizarlo. Tienes que estar conectado a tu cuenta de Metamask y de ahí darle a escribir esto, lo de web.ethmail.cc Te va a cargar esta página y entonces ahí le das Using Ethereum Address. Lo que va a hacer es que te va a pedir que firmes la autentificación de que tú eres el dueño de esta dirección pública. Básicamente lo que hace Metamask es decir, sí, yo reconozco que esta persona que tiene la clave privada es dueña de esta cuenta y por ende te da acceso a esta interfaz que te pertenece a ti como usuario de o como dueño de la dirección pública. Bueno, esto es muy fácil, muy intuitivo. Una vez que estamos aquí le damos Redactar y nos va a pedir un destinatario. Este destinatario será el que hemos encontrado en Product of Humanity. Entonces, por ejemplo, aquí agarramos de SantiCity y lo que hacemos es que nos vamos acá, copiamos y ponemos destinatario. Bueno, yo por ejemplo ya lo tengo agregado, entonces ahí me sale. Pero si no, tú lo que tienes que hacer es hacer esto, arroba.ethmail.cc Y una vez que haces eso, listo, ¿sí? Y bueno, hola Santi, este es un correo de prueba para mostrarle a la comunidad cómo usar ethmail. Puedes adjuntar a cualquier archivo, puedes ponerle nivel de prioridad y una vez que esté listo, le damos Guardar. Se ha guardado en borradores. Oh, solo, es que me tapaba mi imagen. Le damos en Enviar. Y entonces se enviará el correo, enviado correctamente. Y lo que podemos hacer es que necesitamos, digamos, mientras estamos en la fase de Vouching o de que podemos ser retados, lo más recomendable es que puedas estar checando todos los días, estos dos días, tres días, este correo para que sepas si alguien te está contactando. Después vamos a poner algunos otros casos de éxito o de uso. Pero bueno, mientras, esto funciona. Espero que les haya servido.